El horizonte es un caleidoscopio Por el que miro y nunca veo colores Fui contemplando todos los escombros Que ayer mimaba cual si fueran flores Y las semillas que hay sobre el asfalto Tratando de ser algo más que polvo Se me revelan como imagen de algo Que sospechaba y siempre supe propio No soy el que te dijo adiós Yo ya he cambiado y no sé si para mejor No voy a reparar mi error Aunque me cueste mucho más que claudicar No Hoy mi maleta es al final mi casa Y en los jirones de mi sucia ropa Cuelgan halones de una triste tropa Que desertaba en todas las batallas Las cicatrices que hay en mi cintura Son solo mapas que tú dibujabas No fuimos cómplices de la locura No fuiste tú la que blandió la espada No soy el que te dijo adiós Yo ya he cambiado y no sé si para mejor No voy a reparar mi error Aunque me cueste mucho más que claudicar No Yo soy el que te dijo adiós Yo ya cambié y nunca sabré si lo hice bien No voy a reparar mi error Aunque me duela mucho más que claudicar El horizonte es un calidoscopio Por el que miro y nunca veo colores No voy a reparar mi error